Otra de las víctimas de esta represión y de este acoso de los últimos días ha sido Freddy Superlano. Todos vimos cuando el lunes Freddy Superlano fue secuestrado cuando intentaba ingresar a su residencia. Fue simplemente sacado por la fuerza de su vehículo, por estos hombres vestidos de negro que tienen en pantalla y llevado a otro vehículo así como quien fungía de chofer de Superlano. Esto en medio del contexto de las protestas. Su esposa, Aurora de Superlano, a partir de ese momento ha intentado ubicar su paradido. Lamentablemente, hasta ahora no ha podido por lo que hemos visto que ha colocado en sus redes sociales. Pero es nuestra próxima invitada en esta parte del programa. Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, dirigente opositor venezolano. Aurora, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio, por el apoyo que me han prestado en este momento y por permitirnos exponer y que todo el mundo sepa y conozca lo que estamos padeciendo en nuestro país en este momento. ¿Qué ha pasado con su esposo? ¿Tiene usted conocimiento de a dónde se lo han llevado? ¿Sabes cuál es su estatus en este momento? Sí, a esta hora ya pasaron, cerca de las 10 de la mañana se cumplieron las 48 horas reglamentarias como lo establece la Constitución para que lo presentaran en el Palacio de Justicia para saber el delito por el que supuestamente lo detuvieron. Asistí al Palacio de Justicia hace un rato, se introdujo la acción de Aves Corpus para solicitar una fe de vida de mi esposo. Quedaron en darnos una respuesta después de la una de la tarde, estas son horas y todavía no tenemos respuesta alguna. A mi esposo no lo han presentado, mi esposo no tiene una orden de captura, él no ha cometido ningún delito, su único delito es luchar por la democracia y la libertad de nuestro país. El día de ayer yo recorrí exactamente los centros de detención acá en mi país, empezando por el helicoide, el más resonado y no me dieron ningún tipo de información. Aurora, ¿por qué cree usted que niegan la información? ¿Sería tan fácil decirle a los familiares por lo menos dónde lo tienen para tranquilidad de todos? Claro, ellos acostumbran a eso. Ellos, para comenzar, ni siquiera es necesario que exista una orden de captura aquí. Ellos con apresar al dirigente y luego salir en televisión, como acostumbra el fiscal Tarep, con una olla montada como coloquialmente lo conocemos acá en nuestro país, es donde exponen la supuesta trama o de los delitos que le vayan a colocar a mi esposo. Eso es lo que nosotros asumimos más con las declaraciones que dio Diosdado anoche en su programa, donde él dijo que mi esposo estaba cantando, que él lo que era un cooperante. Eso asumo que los rumores que tenemos de tortura son ciertos, que lo estén torturando donde quieran hacer un video donde él declara en contra de María Corina y Edmundo González. ¿Extraño que el fiscal no haya hablado de esas tramas que suelen inventarse? Bueno, me imagino que con tanto detenido estarán quizá esperando para involucrar a más gente. Exactamente, eso es lo que nosotros también asumimos, que están inventando X cantidad de delitos que imputarle. Mi esposa es un luchador, un gran luchador y es un referente acá en nuestro país y en nuestro estado. Todo lo que puedan salir a decir, yo hoy día estoy segura que el país no cree absolutamente nada de lo que ellos digan. Todo el mundo, todo el mundo incluso está claro que todo se trata de solo mentiras. Mi esposo no ha cometido ningún delito, no existe ni una sola, no existe una orden de captura contra él. ¿Qué pasa? Hace tres semanas, aproximadamente tres, cuatro semanas, mi esposo recibió una amenaza directa de diudado, también en su programa, en su popular programa ese que él tiene, donde lo que hace es incitar al odio. Y él dijo, expuso que por sus narices había pasado una orden de detención de un licositor nacional, FS, que obviamente corresponde a las iniciales de mi esposo, Freddy Superlano. ¿Usted cree, Aurora, que a Freddy Superlano no le perdonan haber roto la hegemonía del poder en Barinas? Es decir, haber desplazado a la familia Chávez y haber ganado la gobernación en un momento determinado. No, ellos, sin querer, yo creo que ellos crearon un mayor liderazgo de mi esposo. Sin embargo, hoy en día yo agradezco todo lo que pasó. Yo siento en este momento que el tiempo de Dios es perfecto y todo tenía que pasar, como pasó. Freddy, teníamos que prepararnos con lo de Barinas para replicarlo en nuestro país, que es lo que estamos viviendo ahorita. Efectivamente, soy partidaria de que a mi esposo no le perdonan que haya... Acá en Venezuela lo manejamos desde este tema, desde este punto, porque de la manera más coloquial. Mi esposo hoy es referente, es conocido como el hombre que acabó con la dinastía de los Chávez en la cuna de la Revolución. Barinas, de Barinas, pues es la familia Chávez, viene Hugo Chávez Prío. Efectivamente, creo que eso no se lo perdonan a él. La pareja Superlano tiene dos niñas, ¿no? Dos niñas pequeñas. Sí, una de seis años y una de tres añitos. Complicado el tema familiar, Aurora, manejarlo. ¿De dónde saca su interés? Porque la hemos visto centrada, intentando manejar este difícil momento. No, bueno, tengo que tener esta fuerza para mis dos hijas y para cuatro más de él. Para su mamá, quien acaba también de pasar por una situación difícil. La semana pasada murió su abuela, pilar fundamental en la familia materna de mi esposo. Él ni siquiera pudo enterrarla por motivo de la persecución. El tema con mis hijas, que son las que están en nuestra casa, es sumamente difícil. Ellas han sido también víctimas de amedrentamiento y de persecución. Mi hija, la de seis añitos, pues siempre vive pendiente del carrito blanco que nos persigue. Mami, siempre está pendiente de eso. Y ella entiendo que sí está más consciente del trabajo de su papá. Ahora, ahorita he tratado de mantenerlas un poco al margen, porque una de ellas está enfermita, está con mi mamá, en Varinas, y pues he tratado de mantener esto al margen con ellas. Pero sé que tarde o temprano, pues me va a tocar decirles y hablar con ellas y ver cómo manejo esa situación, porque es difícil para una bebé entender eso. No lo entiende, ¿cómo se lo explico? Ella piensa que los presos son los malos, y es todo lo contrario aquí en nuestro país. Una buena analogía. Es cierto, los buenos están en la cárcel y los malos en la calle, ¿no? Aunque no toda la calle está poblada de malos. Aurora, mucha gente se pregunta, y conozco las razones, pero quiero preguntárselo para que lo explique la teleaudiencia, por qué su esposo tira el teléfono que cae, por cierto, sobre la camioneta. Hay un segundo teléfono que lamentablemente cae afuera y la gente, quizás la gente con mala intención, porque cualquiera entendería, pero ¿por qué hace esto? Claro, porque ellos lo utilizan para inventar, para sacar conversaciones falsas, para querer vender a otros líderes, a otros opositores, y pues siempre ese es el mecanismo. Gracias a Dios, el teléfono principal no lo agarraron, ese cayó lejos. El chiquito ese, él no lo usaba para casi, no era de uso frecuente. Sin embargo, pues estamos claros que ellos van a inventar cualquier cantidad de cosas. Eso no, pero yo entiendo que en un momento, quizás hace unos años, los venezolanos, pues eso, le teníamos temor a eso. Ahora ya no. Aquí ya la gente está esperando escuchar la historia que nos van a decir, la historia que nos van a contar, obviamente inventada. Aurora, ¿qué le decimos a la gente que intenta normalizar lo que pasa en Venezuela? Quien dice, no, no pasa nada, hay un desencuentro por resultados electorales, e intentan ignorar los detenidos, los desaparecidos, los asesinados en estos días. Más de mil detenidos, tengo entendido. Hoy asistí al Palacio de Justicia y me informaron eso, más de mil. Creo que, miren, el país no va a permitir que eso pase. Yo, una cosa es lo que puedan decir esas personas y otra cosa es la que nosotros estemos viviendo aquí en carne propia. El país no está normal. Esto ya va más allá de dirigencias políticas, puedo asegurarlo. Las protestas no han sido convocadas por ningún liderazgo, ni nadie de la oposición. Ellos han convocado a asambleas pacíficas de encuentro de los venezolanos. Es el pueblo, el pueblo se ha empoderado. El pueblo es sabio, el pueblo tiene hambre. El pueblo está protestando porque el pueblo se preparó para estas elecciones. Esas actas las cuidaron y las resguardaron con su vida todos esos testigos y miembros que se prepararon para el 28 de julio porque estábamos claros que a lo que íbamos, íbamos a la guerra, que no iba a ser fácil. Sino que si les costó entregar varinas, nosotros siempre estuvimos claros lo que costaría entregar el país. Sumamente difícil para nosotros. Es una situación muy difícil. Yo sí quiero que la comunidad internacional ponga los ojos sobre nosotros, exclusivamente sobre nosotros, lo que estamos viviendo en este momento. que tengan que tomar las acciones que se deban tomar, que no se hagan los ciegos, que no ignoren la súplica de este pueblo venezolano que tanto lo necesita en este momento. Su esposo es un hombre fuerte, se ve saludable. ¿Alguna particularidad en relación a su salud? Siempre es bueno dejarlo por sentado. Sí, ya yo he hecho la respectiva denuncia. Mi esposo tiene que tomar medicinas para el estómago porque él es un prefecto. Vive afectado por cualquier comida, no puede comer cualquier cosa. Él es hipertenso, toma una pastilla diaria en las mañanas. Eso me tiene mal, 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 sumamente preocupada. Es un hombre fuerte. Eso sí es Freddy. Freddy es un hombre con una inteligencia emocional sumamente grande y una fortaleza espiritualidad muy, muy grande. De verdad que sí. Yo solo le pido a Dios eso, que él conserve esa fuerza y esa fortaleza en estos momentos tan duros. Siempre hemos hablado, siempre hablamos sobre esta situación. Era algo latente en nuestras vidas, pero siempre me dijo, bueno, mi amor, cabeza fría, foco, foco en lo que importa. Tú tienes que ser una mujer fuerte y con cabeza enfría en lo que toque hacer. Aurora, toda nuestra solidaridad, gracias por su tiempo. Espero no pierda su foco y su voluntad de seguir adelante. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.